Hoy es un día histórico, hoy mi padre se tatúa y no es broma es totalmente cierto y tengo aquí a mis padres que están como dos estatuas. Que nos tenía como dos estatuas esperando el gran momento. Hoy es cierto o es mentira que te tatúas? Hoy es cierto. O sea no es un troleo esto es real. 100% real. Mamá y tú de rebote con tu gracia y con tu estilo que tienes un estilazo por cierto mamá, pues hoy también te tatúas un poquito. Bueno no digamos aún que os vais a hacer esto es muy bestia este es un vídeo ultra mega hiper épico especial nunca nunca en mi vida hubiera pensado que llegaría el día porque papá georgio era un poco clasicón y un poco anti tatuajes y decía que se los hacían los kinkis o que ahora se ha vuelto moderno. Bueno papá te vas a hacer algo entonces no? Pues manda un saludo muy fuerte a tus seguidores y el símbolo de papá georgio. Vale queridos internautas, corazones míos, amores de mi vida, vamos por faena, ven por faena como decimos aquí. Saludos. Y tu mamá puedes hacer un monólogo? Dramático? No, no, no. Acto primero. No digo nada yo, yo estoy un poco nerviosa, a ver qué pasa, que se me hacen un poquito de daño pero bueno yo para adelante eh. Venga como los de Alicante. Sí. Y tenemos aquí a Yaisa, Yaisa Rubio, superstar. ¿Dónde está el vino Yaisa? ¿Qué está pasando aquí? Que no te tratamos bien aquí, te estamos descuidando. No. Yaisa alguna vez has tatuado a alguien tan maravilloso como papá georgio. No. Porque es una superestrella eh. Sí, sí. Estás a punto. Mira mira, era como, como Slenderman eh. Es Metal Gear Solid 4. La licenciada es correcta. La licenciada. Este vídeo es maravilloso, esta escena es como, como de una sitcom. Exacto. Verdad, como si Friends hubiera vuelto pero más en plan geriátrico. Mamá, qué estilazo tienes, mamá eh. Déjame hacer un plano así, es maravilloso. Sí, sí, señor. Este es un vídeo espectacular. Voy a hacerte un zoom muy de cerca, ¿de acuerdo? No, no, no. Bueno, vamos ya al tema. Papá y mamá Giorgio. Sí. Se tatúan por mis huevos. Pensaremos por mí. No, no, momento, 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 que esto, a ver, quiero dejar claro que esto no lo hacen ni obligados ni por mí, que ahora solo me falta ya en los comentarios 70.000 personas, estás obligando a tus padres a tatuarse. No, no, no. Lo hacéis porque queréis, eh. Porque también soy un poco presumida. Mi madre siempre lo decía, mi madre, que quería tatuarse, ¿te acuerdas? Si hubiera sido más joven. Lo que pasa es que le faltaba un poquito quizás la valentía. Y ahora que me ha visto a mí, no pasa nada. Y papá igual. Papá era un clásico, pero ha visto que no pasa nada, que es algo normal y que viva la vida, ¿no? Una vez lo ves, pues ya está. Viva la tira y viva el vino, como diría Yaiza, eh. Sí. Recién salido de Roma. Me encanta el look Roma ha vuelto. Sí, sí. ¿Verdad? Roma is back. Yo soy como César. Soy como la Pantoja, polla que veo, polla que se me antoja. Bueno, papá, te toca a ti primero, ¿no? Vale, sí. Pues venga. Pues vamos a darle caña. Estoy nervioso. Esto está a punto de empezar, papá. Sí. Are you ready? Puedes empezar con la operación. Vale. Esto es por la sangre cuando salpica, ¿eh? Salpica la sangre, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué, papá? Tendré que hacer una transfusión. ¿Cómo va, papi? Bien. ¿Sí? Sí. Te has hecho como un juvenil con la camiseta de Jorge May tatuándote. Te vas a poner dos piercings ahora, uno en el pezón. No, hombre, corre. La vida son cuatro días. A mí me quedan menos que disfrutarlo. Hostia, papá. A ti te quedan cinco y medio. Sí. Yo le doy una calavera o así. No sé. Ah, papá. ¿Vamos a por la calavera o qué? No, próxima hablaré aquí, en el cuello. Quiero un monólogo dramático sobre la vida y la muerte y reflexiones del más allá. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sin exagerar, esto es histórico. De verdad, no sabéis lo que es desde que tengo uso de razón, escuchar a mi padre negar todo lo que tenga que ver con tatuajes. Absolutamente todo de una forma vehemente. Hasta que ha llegado el día. Porque las ilusiones se cumplen. Los sueños se hacen reales, amigos. Y mi padre se ha tatuado. Además, lo hace encantado. Es una superestrella. Y ya está. Ya está. Pero bueno. Hacemos otro. Hostia. Mira, ¿qué pone? Viva España. Sí. Fíjate, papá, Jordi, Joana. O sea, los tres, la familia. Sí. El padre, la madre y el hijo. Exactamente. Qué maravilla, papá. Concreto y conciso. ¿Qué tal? ¿Te ha dolido o qué? No. Se aguanta, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, estoy con mamá Giorgio. Ha llegado su momento. Sí. Y a Isa le está dando caña. ¿Qué tal? ¿Duele o qué? No, no. Aguantad bien. Sí, yo ya le... Hace unos años ya me tatué las cejas. Hace unos años ya me tatué las cejas. Lil Juanita. Juanita, eres un fenómeno, ¿eh? Sí. Tengo unos padres más chulos que nadie. Sí, sí. Pues bueno, ya que estamos, Yaiza, se lo hacemos tres veces más grande. No, no, no. Vamos a ir con la ilusión. Agua, el sol, el sistema solar. Ah, que me encantaría, es verdad. Mira, mamá, haremos esto. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Te gusta? Ya está, Yaiza. Si no me he enterado. No me ha dado tiempo ni de comerme una piruleta. Es que he llegado muy deprisa. Mira qué bonito. Y lo hace muy bien, ¿eh? Mamá, vamos a por el segundo, porque tú eres una lanzada de la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vamos a por el segundo o qué? Bueno, mamá, no me asustes, ¿eh? Ahora, así, así, voy a tener miedo. Ya está, ya puedes bajar el brazo, que pareces ahí sacada de la Alemania del 41. Manda un mensaje a tus seguidores de Mamá Giorgio. Bueno, pues a todos mis seguidores. Que son tres personas. Pues muchas gracias. ¿Por qué? Pues nada. No, porque R. Por seguir a mi hijo. Va, eso sí, eso es una... Estoy muy contenta. Eso es un motivo bueno, ¿eh? Que le vayan las cosas bien. Ole. Ole y ole. Os queremos desear felices fiestas. Felices fiestas, ¿eh? Estas escenas me encantan, es un poco rica, ¿eh? Estamos entre una serie de California y Venecinos Borne. Vamos a ver. ¿De nada en mi casa o conmigo? Quiero deciros que es un honor, de verdad, haber hecho este vídeo, porque me parece espectacular. Aunque a vuestra edad hayáis tenido esta mente tan abierta, ¿estás orgulloso? Perfectamente. Darle muchas gracias. No, no, ya la ya está jodida. Quiero otro ya, la calavera. ¿Eh? Sí. No, no. Y gracias a Yaita, que es una gran profesional. Seguida, tenéis su Instagram. Lo ha hecho muy bien. En la descripción del vídeo. Muy guapa, muy buena persona. Muy simpática. Venga, por Yaita, por mis padres y por la madre que os parió a todos. Este es un vídeo muy especial. Es que es una destina maravillosa. Fijaros, por favor, en el vaso de mi madre. Maravilloso. Destino mágico. Salud. Salud y felices fiestas, amigos. Sí. Venga. Muchas gracias. Maravilloso, ¿te has quedado que parecías ahí una estatua?